Aragón es un tesoro, Aragón es una y son muchas, te conquistarán la naturaleza y el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge. Desde que llegamos al gobierno el año pasado, en el mes de agosto, uno de los principales objetivos en el Bajo Aragón, en la provincia de Teruel, aquí en Alcañiz, era recuperar lo que es una gran infraestructura como es Motorland. Y nos pusimos a trabajar con el consejero de Mediamente, Romano Blasco, y con los demás departamentos del gobierno de Aragón, para recuperar el esplendor que tuvo en su día este circuito. Nosotros estamos contentos, el MotoGP funcionó muy bien, recuperamos números y estamos convencidos que en los próximos años vamos a ir más. Y también en Superbikes vemos que hay muy buen ambiente, que se hacen nuevas acciones para revitalizar el circuito, que hay que seguir invirtiendo en él, que hay que seguir manejándolo, y con una nueva dirección del circuito y episodio va a ir todo mucho mejor. Venimos de Zaragoza, venimos siempre a los de MotoGP y este año por primera vez hemos venido a ver cómo era el ambiente de Superbike y la verdad que va a repetir. Bueno, venimos de Barcelona, venimos con unos amigos, un grupo, somos cinco, y hemos venido en moto. Cada año venimos, no fallamos, y no, espera, está muy guay porque está muy bien montado aquí, nos gusta mucho. Y el poder conectar con los pilotos y demás, está muy chulo, sí. Nada, la verdad es que un fin de semana muy positivo, nos está acompañando también el tiempo, y los resultados de Jorge, pues nada, el viernes muy positivo, se puso primero en los libres y luego le quitaron un poquito la cartera, pero bueno, muy contentos y con buen ambiente. Venimos de Zaragoza y la verdad que muy bien, nos está encantando de momento, la experiencia es increíble. Muy entretenido todo, genial. Y la verdad que ver a los moteros por aquí nos encanta. De Capazón de la Sal, Cantabria. Aquí estamos en Superbais como todos los años, pasándolo bien. Nos está acompañando mucho el tiempo, disfrutando de unas carreras, la verdad que muy entretenidas, sobre todo la de ayer y la de hoy. Esperemos que la tercera vaya por el mismo cabo. Otro año más, y otro año más que volveremos el próximo, así que... Para disfrutar de las carreras y de Alcañí, que nos tratan siempre todos los años que venimos muy bien y nos lo pasamos fantásticamente. Muy buena gente. Muy buena gente. Bueno, venimos de Barcelona y la verdad que hemos venido con amigos y muy bien. Nos estamos disfrutando mucho, nos gustan mucho las motos. Bueno, con amigos. Amigos que son familia. ¡Rotas! 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 Somos de un pueblo de Castellón, de Alcora. Y muy bien aquí, la verdad que nosotros, Superbike, nos gusta mucho. El ambiente es más familiar que el motocopé. Se está bastante bien. Sí, solemos venir bastante a las carreras. Pues mira, venimos de Cantabria, del norte de España, y la verdad que lo estábamos pasando muy bien. Ayer hubo un poco de viento y en la grada se ha pasado un poco mal, pero hoy la verdad que ha sido buenísimo para disfrutar de las carreras y tal. Muy bien. Pues muy bien. Además, hoy hace muy bueno. Han ganado los que tenían que ganar, así que todo bien. Bueno, nada, nosotros venimos de Murcia. De Murcia ha sido, la verdad, una carrera increíble, muy ilusionado y muy contento. Muchas ganas de venir, ya teníamos ganas de que llegara la cita y que venía hecho el día. Trabajamos los sábados y... ¿Alguna merece la pena, aunque sea cinco o seis horas? Pero merece la pena, aunque sea de Murcia, pero merece la pena el viaje. Estamos disfrutando a gusto, estamos de Rumanía, hemos venido aquí para el Superbike y vamos a disfrutar de lo que queda. Está un ambiente muy bonito y todo como tiene que ser. El Ganador de la Carrera, 25 puntos en el final. ¡Muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto no sería posible! Muchísimas gracias a toda la afición, a mi equipo, que hemos hecho un círculo muy pequeño y muy fuerte este año. Y quiero darle las gracias porque hemos hecho un trabajo fantástico y a mi familia también. Muchas gracias a todos. Bueno, ha sido un fin de semana complicado. Veníamos aquí con la posibilidad de ganar el campeonato. Ayer se nos complicó un poco todo y hoy ha sido una carrera muy complicada también, donde he tenido que buscarme muy bien la vida con una estrategia de frenar la carrera. La he conseguido, pero al final mi rival ha logrado hacer un cuarto puesto, que le servía para ganar el campeonato. Yo he logrado ganar la carrera, estoy súper contento de ello. Irme ganando de aquí la verdad es que es muy bonito y aparte ganar delante de toda la afición aragonesa también muy bien. Sí, al final esto va por todos, principalmente por mi equipo, por también las personas que se sacrifican para que yo y este equipo pueda hacer lo que he hecho y sobre todo por las personas que nos han dejado en este 2024, que esta victoria se la quiero dedicar a ellos porque seguro que desde arriba me están apoyando, también para José Chávez, para mi tía, para mis abuelos, que sí, son momentos duros porque muchas veces te gustaría tenerlos al lado, pero para mí siempre sé que tengo a ellos arriba y sé que cuento con ese apoyo. ¡Gracias!